Muchos fieles se movilizaron hasta el Santuario de la Virgen de Lourdes, ubicado en Alta Gracia. Como cada 11 de febrero, se realizan diversas actividades que concluirán esta tarde. De Pequillín venimos, venimos hace 5 años ya. ¿Caminando? De 20 a.m. hasta el CPC y de ahí hasta acá. ¿Con la gordita se la aguanta bien? Sí, por lo menos sí. Por lo menos fue tanto dolor en los pies, fue yo lo que alivio un poquito. A pedir, agradecer. Y sí, mucho amor, trabajo y salud para mi hijo también. Nunca vine a pedir, siempre vine a agradecer por el año que había pasado, que fue bueno. Y bueno, después de 10 años volví y llego así mal, pero llego. Muchísima gente, algunos estiman, y la policía también estima que ya más de 70.000 personas entró en este lugar de Nuestra Señora de Lourdes y cada vez más y más viene la gente. La de Arquidiócesis que va a presidir el Monseñor Azobispo Carlos José Ñáñez a las 18 horas. Y después de la misa vamos a tener la procesión en todo el parque de la gruta. ¿Por qué ese sacrificio? Mi mamá y mi hermano. Nos quedaba otra. Para que se cubren mi mamá y mi hermano. La única forma. Tienen que abrir todo porque es milagrosa la Virgen. De Villa de Rosario, ¿sabes? De Villa de Rosario. ¿Y de Villa de Rosario se vienen caminando? No, Río Seagón. Vinimos en bicicleta de Villa de Río Seagón y Río Seagón corriendo hasta acá. Bueno, la Virgen seguro lo va a valorar a todos. Espero que lo valore. Gracias.